no a mí se me hace que ya estamos bien aquí estamos Daniel y bienvenidos a todos muy buenas tardes algunos de ustedes ya están ya se podría decir ya varias horas pero bienvenidos aquí a toda la familia de For Life les habla Fernando Caballero y el día de hoy estoy acompañado de nuestro queridísimo Daniel West Daniel cómo estás excelente muchísimas gracias un gran placer y gusto estar aquí con ustedes hoy día no y sé que muchos de ustedes han estado pero ocupadísimos porque hace una semana loca una semana llena de bogos si ustedes los han visto es más nos han estado mencionando otro el paquete de aquí el paquete acá hoy nos pueden decir cuáles son los productos que tienen nos encanta y como le diríamos con Daniel no les podemos decir los de los de los otros días porque porque solamente le vamos a mencionar los del lunes y el martes pero por eso que aprovechen esos especiales que están pero tremendos tremendos y también y yo sé que lo sabes muy bien Daniel estamos también entre medio de lo que es ya nos estamos preparando para lo que es la convención que se nos viene que te parece eso Daniel que ya se nos viene la convención fabuloso estoy sumamente emocionado y lo que me encanta es que van a ver tanta información tan importante y la plataforma digital va a ser muy diferente pero yo creo que también va a ofrecer otros beneficios que no teníamos antes así que estoy muy emocionado por lo que viene no tienes toda la razón una de las cosas que les recomendamos a todos ustedes es de poder visitar lo que es el boletín el boletín está en lo que se llama el blog de for life y porque se los mencionamos con Daniel se los mencionamos porque ahí aparecen no solamente todas las promociones pero las mantiene en un orden y porque aparecen en un orden lo bueno es que se hace fácil de poder compartir si alguien en el grupo tiene una pregunta perfecto ustedes pueden compartirlo lo bueno es que el enlace no cambia si no saben cómo encontrarlo no se preocupen hasta en la misma aplicación aparece en la parte de arriba lo que es el boletín y es por eso que más fácil no podría ser y lo bueno es que se hace fácil para poder compartir si las personas le hacen una pregunta del builder bonus y no se acuerda muy bien no se preocupe lo puede compartir si alguien le pregunta si Daniel me está preguntando de la convención es que no me acuerdo no sé cómo inscribirme no se preocupen podemos compartir ese enlace y aparece esa información y es por eso que se los recomendamos pero bueno les queremos también dar la bienvenida a todas las personas que se encuentran en todas partes del mundo porque sabemos también que hay personas que no nos están viendo solamente aquí en los eeuu como siempre es un recordatorio que les damos que la información que vamos a estar mencionando el día de hoy tanto a las declaraciones de producto son las que están las que podemos decir aquí en los eeuu qué es lo que significa eso es que si ustedes no están viendo en otro país podrían utilizar estas declaraciones siempre y cuando son personas en los eeuu en el mercado aquí familiares o clientes en las oficinas de su país eso sí tendría que preguntarles a ellos información que sería prudente para poder utilizar en esos lugares en esos países ok entonces qué te parece Daniel comenzamos les mencionamos el producto de hoy claro que sí excelente entonces el producto de hoy que vamos a hablar es el a ver si puedo hacer que funciona el bio efa con c la un producto fenomenal maravilloso es un producto que yo tomo todos los días y tiene un montón de beneficios entonces para comenzar qué son los ácidos ácidos grasos esenciales grasas que se encuentran en la membrana de todas las células de nuestro cuerpo esa parte es muy importante entender que estas grasas se componen parte de todo el cuerpo entonces eso nos ayuda a entender la importancia que tiene nuestro cuerpo son vitales para mantener la estructura y función normales de las células y deben consumirse a través de la dieta o suplementos porque no son grasas que nosotros producimos naturalmente en el cuerpo no entiendes toda la razón y de eso se trata Daniel porque todos nosotros caemos en esta situación todos las necesitamos pero son esenciales porque no las producimos en el cuerpo lo que necesitamos es buscar una manera en la cual lo podamos obtener y es por eso que es importante lo tenemos que comer o lo tenemos que buscar una manera de poder suplementar porque nosotros no lo vamos a estar generando naturalmente y es por eso que siempre uno cuando escucha la palabra ácidos grasos son ácidos grasos esenciales el cuerpo los necesita y el cuerpo no los produce gracias muchísimas gracias Fernando excelente entonces ahí está el frasco ahí con las se ven las cápsulas aquí como se ven y vamos a seguir entonces hay diferentes tipos de ácidos grasos esenciales el omega 6 y el omega 3 y el omega 6 se compone de ácido linolénico que viene de girasol cártamo aceite de maíz y el ácido gamma linolénico que viene de aceite de borraja ahora este otro no sé si voy a poder pronunciarlo la omega 3 viene con ácido alfa linolénico que viene de chía aceite de linaza pero también tiene ácido no sé Fernando me puede ayudar con esas partes miren y la manera que te voy a ayudar Daniel es simplemente utilizando las iniciales por eso que desde no somos solamente nosotros en todas las partes se utiliza las iniciales porque son palabras tremendas lo importante y se van a estar dando cuenta cuando hablamos de ácidos grasos esenciales es que es tanto el EPA el DHA son ácidos grasos que el cuerpo a veces utiliza en cantidad elevadas y no es solamente por funciones cardiovasculares hay muchas funciones hasta cerebrales que que tienen que llevarse a cabo que necesitan estos ácidos grasos que necesitan esa grasa es más lo hemos mencionado antes Daniel una de las cosas que a veces uno nota hasta en los mismos tarros de fórmula cuando la fórmula para darle a los niños uno nota que siempre aparecen ahí está fortalecido con DHA ¿por qué? porque el DHA también está diseñado para poder ayudar a las funciones de las funciones cerebrales y es por eso que es mucho más que bueno sería buena idea suplementarse termina realmente siendo algo esencial porque es lo que uno está buscando y es por eso que uno siempre escucha estos términos omega 6 omega 3 y me encanta que Daniel haya mencionado las fuentes porque es importante los queremos queremos la grasa queremos grasa buena porque la grasa buena si está en ese en ese sitio lo que hace elimina la grasa mala o sea la grasa mala no puede estar donde está la grasa buena ahora cuando digamos que yo invito a comer a Daniel y nos vamos al buffet chino si nos vamos a comer y estamos comiéndonos unos trozos ahí del pollo loco esa no es la grasa que está buscando el cuerpo esa no es una grasa digamos favorable lo que realmente busca el cuerpo son esos estas grasas de esos grasos esenciales y es por eso que es importante no solamente ver qué es lo que trae también tenerlos en las cantidades adecuadas y eso es lo que vamos a estar mencionando ahora de estas grasas pero que se mantengan niveladas exactamente Fernando exactamente lo que dijo y los omega 3 y los omega 6 tal como hemos estado hablando son las grasas grasas buenas los poli insaturados que se consideran como grasas buenas que vienen de pescados y aceites vegetales y nueces y son las grasas saturadas que se necesitan solamente un poco y eso vienen de los lacteos y las carnes entonces el bio efa con c la nuestro producto provee una mayor cantidad de omega 3 que es para ayudarte a ayudarte a conseguir una proporción más ideal de estas grasas y ese es otro punto bueno porque ese balance es bueno pero el cuerpo utiliza sobre todo utiliza el omega 3 en una cantidad más más acelerada que los demás y es por eso que lo que lo que tratamos de hacer con un producto como como el bio efa es no solamente que sea beneficioso pero que realmente uno pueda sentir sabe que este es una buena combinación y ahora vamos a hablarle con qué es lo que tiene o sea cuáles son el balance que estamos trabajando con los omega 3 con los 6 y los otros ácidos grasos que se existen así es bueno primero vamos a ver aquí unos beneficios es una parte que a mí me encanta ver los ácidos grasos esenciales qué es lo que respaldan respaldan como dijo Fernando anteriormente el cerebro el corazón la piel el sistema respiratorio el sistema inmunológico o inmunitario y más verdad entonces otra vez es un suplemento sumamente importante y cuando yo escucho a nuestros científicos hablar de este producto y la importancia que tiene para ellos que ellos lo tomen todos los días es cuando yo me di cuenta wow yo también debería estar tomando esto todos los días suministre también con componentes importantes de la piel entonces siguiendo vamos a ver los ingredientes también que contienen y entonces el aceite de pescado es uno de los fuentes que nosotros o sea en los lugares nosotros recibimos las omega 3 y omega y el dh a que y también las el aceite de linaza es un fuente de ácido graso omega 3 alfa linolénico o a la que puede convertirse en EPA pero a la vez produce suficiente de HA y es bueno me encanta que menciones aceite de linaza aquí en eeuu es el aceite de linaza es conocido como flax es el flaxseed oil que le llaman y la linaza naturalmente contiene estos omega 3 la linaza también contiene digamos trazas de lo que es omega muchas veces del 6 y del 9 también pero lo estamos utilizando aquí para poder traer aún más una mayor cantidad de estos omega 3 y es por eso que es una es una excelente combinación cuando estaba mencionando la piel daniel hay veces que cuando hablamos del uso constante que tiene el cuerpo de los omegas no nos damos cuenta la cantidad de grasa periférica esa grasa periférica que tenemos alrededor de todo el cuerpo el cuerpo requiere grasa requiere esa capa es es algo natural que que necesita el cuerpo y si no lo estamos tomando si no no lo produce naturalmente el cuerpo de dónde lo obtenemos y cuando mencionaste los ingredientes pescados nueces cuando estamos hablando de linaza estamos hablando de ingredientes que son excelentes y muchas veces no los estamos consumiendo a las cantidades adecuadas o de una manera favorable a nosotros es por eso que qué mejor manera de poder estar suplementando a ese a este aceite de pescado con una excelente combinación y por supuesto con la linaza que también la linaza como habíamos dicho te trae una variedad que es bien bien interesante daniel así es muchas gracias fernando y es interesante porque muchas personas están o tienen miedo de todas las grasas verdad pero es importante entender que hay grasas buenas y grasas más y debemos comer muchas de las grasas buenas para que nuestro cuerpo tenga porque muchos de nosotros y yo incluso antes de escuchar a los científicos no sabía la importancia de las grasas y que realmente están necesarias por todo el cuerpo ahora otros ingredientes que contiene nuestro producto es aceite de cártamo que proporciona proporciona una fuente de ácido lineal ácido lineal ácido lineal lineal conjugado o c la al principio el principal ácido graso omega 3 eso es muy importante también lo hace así el aceite de borraja que contiene solamente puede ser el g la que también es otro ácido graso de omega 6 eso y son poderosos el c la está asociado con la con todo lo que es la producción de lo que es masa muscular magra en otras palabras muchas personas a veces están y es interesante la relación que tiene el c la porque ayuda a promover esa masa muscular magra en otras palabras sin grasa interesante porque por el mismo concepto que le habíamos mencionar al comienzo con daniel es que cuando empieza a popular una grasa saludable la grasa que debería estar ahí empieza a eliminar lo que es las grasas que no queremos hay las grasas que están llenas de toxinas eso es lo que queremos ir eliminando y es algo un proceso natural que hace el cuerpo es por eso que la combinación tanto de omega 3 y los que están viendo aquí de omega 6 para para generar ese c la para generar ese g la es algo que realmente es espectacular perfecto excelente muchísimas gracias fernando y entonces como los no usamos nosotros podemos tomar entre dos a cuatro cápsulas por día con ocho onzas de agua y es mejor si tomamos el biof con c la junto con comida porque nos ayuda con la absorción absorbación del aceite en el cuerpo y podemos ver y estoy agradecido por tener fernando explicando estos detalles porque me me encanta ese concepto de que nosotros vamos a comer más grasas buenas vamos a estar quitando las grasas malas eso nos va a estar ayudando con cada parte del cuerpo especialmente la parte del cerebro el sistema cardiovascular los bueno y todo realmente y es tremendo y hay veces que uno no se da cuenta daniel por esa misma razón es uno de los ingresos es una de las cápsulas que aparece en los sobres de ride star como cuando tú estabas mencionando nuestro equipo científico por esa misma razón aparece ahí porque porque el cuerpo los utiliza de manera impresionante y es por eso que no es un proceso sería buena idea tomarse una o dos cápsulas el cuerpo constantemente los está pidiendo porque está constantemente trabajando y es por eso que cuando hablamos de suplementar este es uno de los que realmente daniel suplementa el suplemento de suplementos estoy de acuerdo y muchas gracias todos por estar aquí con nosotros esperamos que pueden disfrutar este este producto y poder implementarlo en su propio uso y la de su familia porque realmente es uno de los que realmente debemos estar tomando todos los días muchísimas gracias por participar con nosotros y nos vemos el próximo martes nos vemos nos vemos nos vemos